hola a todos yo soy tani y bienvenidos a mi canal que como para hacer esta receta lo primero que vamos a poner a cocer las patatas yo he cortado en trocitos más pequeños pero para que me tarde menos en cocer lo cubrimos con agua ponemos con un poquito de sal y dejamos hervir hasta que estén tiernas mientras se nos cuece vamos a ir rallando los quesos los quesos de vuestra preferencia yo le voy a poner parmesano un queso semi curado y mozzarella rallada en un bol ponemos las patatas que ya las tenemos blanditas la mantequilla ya sabéis que todas las cantidades exactas las dejo tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de info hemos un poquito de pimienta negra un puñadito de perejil en esta ocasión tengo fresco pero se lo quiero poner seco vamos a machacarlo todo bien le ponemos la maicena seguimos removiendo y por último le vamos a poner todos los quesos lo mezclamos bien hasta que tener una masa nos llenamos las manitas de aceite y vamos cogiendo porciones y vamos haciendo bolitas como veis es súper manejable no se pega gracias a la maicena con las cantidades que he dado más o menos saldrán unas 30 bolitas en este momento podéis meterlo en bolsita de congelación y congelar la perfectamente las que no vayáis a usar ahora esto es totalmente senado lo podéis dejar hecho bolita o mojar el tenedor en aceite y darle esta forma aplastado un poquito y darle las rayitas hechas ahora es tan fácil como poner abundante aceite en una sartén y freírlas vuelta y vuelta también se pueden hacer perfectamente en el horno o en la freidora de aire así que le damos vuelta y vuelta pasamos a un papel a un plato con papel absorbente para quitar todo el excelente de aceite y ya la tendríamos lista así que nada un besito a todos y que se pertenece no 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 no